CanalPuebla.com Hola, estamos en Horóscopos con Claudia, mi torito del alma. Este horrible, terrible que anda por la pradera, luego medio atarantado. Torito, tranquilo, sereno moreno, viene mucho trabajo para ti. Estás tratando de buscar nuevas alternativas de opciones en inversiones. Es tu momento ideal, pero no te andes peleando con la gente que te quiere. Te ando viendo, mi querido Tauro. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Canal Puebla.